Y es que si Billy Elliot sorprendió a todos los que le rodeaban porque quería bailar También lo hizo Rubén Orihuela cuando quiso romper moldes y dedicarse a la gimnasia rítmica Cuando yo decidí empezar en la rítmica no había ningún gimnasta masculino Entonces fue un proceso muy largo y duro en el que ya he conseguido mi meta Que es que nos dejen competir a nivel nacional Y a nivel nacional Rubén participó el pasado 11 de junio en los campeonatos de España de rítmica Quedó en el undécimo puesto en cinta, el décimo quinto en mazas y el vigésimo primero en pelota Eso sí, era el único chico No es que no nos dejen, sino que no hay suficiente gimnasta masculino Entonces el problema es ese, que no hay suficiente Nada más apuntarme me veían un poco diferente Porque claro, como no había ningún gimnasta pues era diferente Pero según han pasado los años ya mejor, muy bien Pero además de intentar romper tabúes dentro de la rítmica a nivel individual Rubén también lucha junto a Alejandro Céspedes por la modalidad de parejas Yo siempre he sido muy lebrada en esas cosas, entonces yo siempre había dicho ¿Y por qué los chicos no van a hacer gimnasia? Y cuando le conocí a él digo, mira, oye Y nos conocimos eso, nos hicimos amigos y hasta que ahora que estamos haciendo esto Su historia es que es una gimnasta que con 14 años recayó en una enfermedad que es la leucemia Y con mucho sacrificio, mucho esfuerzo, pues consiguió volver a competir y a entrenar Y ahora lo que intentamos es hacer una nueva modalidad, que es la mixta, pareja Para que asignen los gimnastas masculinos en vez de poder hacer individual, más aparte mixto Yo digo siempre que salí por esto, por la rítmica, salí de mi enfermedad Es lo que me hizo luchar, me ayudó un montón Alejandra Opiti, como le gusta que la llamen, y Rubén participan de momento solo en exhibiciones En ellas se lucen dos luchadores de la gimnasia